La letra de una canción dice algo así como que las cosas no volverán a ser igual y esto es lo que lamentablemente le pasará al planeta si continuamos en este camino equivocado. Cientos de especies han desaparecido de la faz de la Tierra, muchas están en serio riesgo de extinción, estamos perdiendo la diversidad de esas especies animales y vegetales a un ritmo inconcebible. Varias de ellas son vitales para la generación de vida en el mundo. Por ejemplo, para la polinización, para el equilibrio ecológico, para la existencia de la Tierra tal cual la conocemos. Para ubicarnos en la realidad creo que es bueno recordar que compartimos entre un 97 y un 98% los genes con los primates. Sin embargo, por ejemplo, los orangutanes cada vez son menos porque la caza furtiva y los desmontes de su hábitat hacen que solo puedan encontrarse en contados lugares y lamentablemente, acaso en poco tiempo, en un documental de la National Geographic o en un holograma. Mientras sucede este suicidio colectivo, hay personas, muchos héroes anónimos, que luchan todos los días y nadan contra la corriente para reintroducir especies autóctonas extintas, diseminar y recuperar animales, para reinsertarlos en su hábitat original o al menos lo más parecido a ello. A pesar de ese empeño, somos conscientes que todo es dinámico, que nada será igual, que los bisontes no podrán volver a transitar en manadas por las praderas de América del Norte ni los yaguaretés podrán andar libremente por la selva sudamericana. No se puede volver al tiempo atrás porque los humanos, al evolucionar, vaya a saber por qué, nos apoderamos del planeta como si todo estuviese a nuestro servicio. Para mal o para bien del planeta, salimos de las cavernas. Ahora se trata de generar el menor impacto posible, de contaminar lo menos posible, de conservar áreas intangibles para las futuras generaciones, recuperar zonas, remediar otras. En definitiva, pensar en un formato sustentable, con la certeza de que es inevitable, porque como dice la canción, las cosas no volverán a ser igual.